¡Aquí Dios! ¡Aquí Dios! ¡Aquí Dios! ¡Mi orgullo! ¡Aquí Dios! ¡En la defensa del cambio para Puerto Rico! ¡Aquí Dios! ¡Aquí Dios! ¡Een jefe! ¡Arión! ¡Se ha llegado! ¡Laara! ¡Aquí estés! ¡Aquí estés! ¡Ahora en la barra, porque en la ciudad no es la policía! ¡Lleva un cambio! ¡Cógemos el punto! ¡A Luis Portullo! Buenas tardes, hemos comenzado, como ustedes saben, esta mañana temprano, donde estamos haciendo esta semilla, y ahí fuimos a La María, Marichao, otro pedazo de La María, y ahora estamos entrando en Lares, vamos a terminar esta noche en Arjunta, y este municipio de la montaña de Puerto Rico, un área que ha sido afectada realmente, como han dejado caer la agricultura, donde la gente está sintiendo verdaderamente, en carne propia, los demandes de esta administración que han desbordado a la gente. Lares es solamente uno de los ejemplos de los que hemos visto en cada uno de los municipios, la gente va a participar en grande, no tengo la menor duda, y la montaña va a comentar el cambio que va a venir a Puerto Rico. Montaña, Guaya, Martina, Survivor, français, Cristina, Disneyland, la Branca, en la feedback final. Montaña, 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 para ser un gran cheerio de la campaña al trasero de la estrella de la Vía Llega, Mira, obviamente, vamos a ver lo que estamos haciendo. Nosotros tenemos organizado en realidad ocho rallies como este. Mañana tenemos otro en el área norte de Puerto Rico, donde estamos tocando a mucha gente a la misma vez. Así que vamos paso a paso, pero te puedo decir que tenemos sábado y domingo, por los próximos cuatro o cinco de semana, que vamos a estar, habremos tocado todos los municipios de Puerto Rico en estos rallies. O sea que eso es lo que tenemos ahora mismo organizado. O sea que todavía no ha practicado un día en el campo. En este momento el director de campaña, la verdad, de si hay un paso final o no lo hay, pero te puedo adelantar de que este es el primero de ocho rallies como este, hemos querido comenzar en la montaña. ¿Por qué? Porque tenemos el corazón de Puerto Rico en la montaña. ¿Y me gustaría que mucha gente pueda votar el 9 de marzo para tener un mandato de cambio? Eso es lo que estamos buscando. ¡Viene! ¡Viene de las Marías! No, yo no le estoy pidiendo el apoyo al alcalde, realmente. Aquí él es un alcalde que ha respetado que haya personas en su comité municipal de ambos bandos. Está claro quiénes tenemos mayoría, que somos Pedro Pérez Luis y yo. Pero el apoyo, él ha sido una persona que ha sido muy respetuosa de permitir que haya un grupo que pueda no existir desde el primer momento. Nosotros no vinimos aquí a pedir eso, vinimos a estar en contacto con la gente y lo vamos a hacer en todos los municipios de Puerto Rico. El gobierno ha sido un sondeo, aproximadamente una cantidad de personas. ¿Y qué ha sido de acuerdo con lo propuesto que ha hecho el gobierno que puso el gobernador? ¿Qué le parece la respuesta del pueblo a esta propuesta del gobierno? Es lo que hemos estado diciendo desde la misma noche del mensaje del gobernador, que esto representaría un aumento. Estaríamos pagando más del 9%. Esto es inaudito, que el TV2 Vila pretenda ahora que paguemos. Estamos pagando el 7% y es demasiado que pretenda que paguemos más del 9%. El espectro sería debatador en la economía, pero especialmente en el bolsillo de la gente. Por eso es que hay que bajar las contribuciones. Si hay que controlar el gasto del gobierno, él no ha hecho ninguna de las cosas. Debe el gobierno detener la violencia en el Perú, en el Perú, en el Perú, en el Paseo Caribe, y luego se tuviera que allí, pues, ha encabado la violencia en el Perú. ¿Debe el gobierno detener esta violencia? El gobierno nunca debió haber comenzado el proceso. ¿Por qué? Porque fue el gobierno... ¡Vila, es amanteoso! Fue el gobierno el que primero le vendió los terrenos a Hilton Granato, a lo que se llama la compañía. Luego de eso, le dio el permiso, le escribió el retorno. Y una vez hace todo lo que le pidió, entonces ahora lo castiga. No ha tenido sentido. Aquí la mano derecha no sabe lo que es la izquierda. Creo que se cree un clima de inversión adecuado para que se creen empleos. De hecho, lo otro que ha hecho el gobernador no solamente propuso un aumento en las contribuciones de más de un 9%, sino que también ha echado al piso lo que es el crédito del gobierno de Puerto Rico. Ya hemos visto que las tres casadas acreditadoras ya han dado... han levantado la bandera roja de que esto podría ser devastador para el crédito del gobierno de Puerto Rico. Muchas gracias. ¿Es la cosa más baja que ha hecho la fiscalidad federal, citándola para el gobernador? Depende cuáles son los hechos y en su momento sabemos por qué está siendo citado quién y cuáles son los hechos. Él sigue politiqueando, como él hace un año, pero hay que esperar a que se abrocan todos los hechos y el por qué está citando a estas personas. Por nada, bueno, puede ser, pero yo no sé exactamente de qué se trata. Gracias. ¡Ruís! 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 ¡Mapá!